Por el resultado, porque hace un tiempo dijiste que el Marvinas Argentina debía ser una fortaleza y bueno, Godicruz ha ganado los dos partidos del campeonato acá pero me gustaría saber cómo te vas después de este rendimiento de tu equipo Buenas noches para todos Es inexacto, no me voy contento Me voy satisfecho con el resultado Pero bueno, creo que hicimos 30 minutos de partido donde estuvimos presentes Se vieron cosas interesantes Y después perdimos el control del partido ese arresto del primer tiempo En el segundo tiempo, sin ser muy profundos, independientes, nos manejó Fue superior en varios aspectos del juego Convertimos y después nos dedicamos a hacer la mitad de la película que es defender Y en eso también estoy satisfecho por la entrega de los muchachos Porque volvieron a jugar y a tener un poquito de continuidad algunos jugadores que llevan mucho tiempo sin hacerlo En varios casos, pensé a Paul Fernández Javier Juárez Ramis Y bueno, vamos recuperando jugadores Eso es la reflexión que me deja Y la satisfacción de realmente hacernos fuerte en nuestra fortaleza Que es acá en Malvinas Argentinas Esos son los puntos Ese es el punto más positivo Ganar y hacerse fuerte de local Que es lo que en principio tenemos pensado desde que llegamos Mauricio, buenas noches Fede Acosta para Radio Continental y LV10 ¿Qué tan lejos está el equipo de la idea que pretendés del mismo? Bastante Bastante, bastante El tema que puede ser medio preocupante es la fluctuación del rendimiento del equipo Y bueno, hay algunos aspectos que estamos bastante lejos Pero el ganar en el fútbol Por suerte en este caso, legitima todo Entonces tenemos más tiempo para trabajar y para corregir después de la victoria Pero estamos lejos Mauricio, Matías Pacoletti para Radio Unigüil Felicitaciones por el triunfo Hoy no le convirtieron Es la primera